marcando, han asistido ya al motociclista que tuvo este accidente de tránsito en este punto, ¿no?, de Presidente Perón. Eiturrape viene en la parte central, ¿no?, y en este momento se está retirando la ambulancia que se encarga de los traslados, justamente, llevando a esta persona que está consciente con algunos golpes. Ah, bueno, está bien. No, no, yo me preocupé, te digo la verdad, como vi que la ambulancia iba tan despacio, dije, o está bien, o falleció, me quedé preocupado por eso, pero evidentemente, por suerte, es la primera de las alternativas. Iban despacio porque no requería mayor velocidad. Sí, sí, acá en este momento, mirá, acaba de llegar el 107, pero ya asistió el Coven, que llegó en primera instancia, vos veías dos ambulancias, en realidad una es la ambulancia de traslados y la otra es la que utilizan habitualmente para los rescates, que trae equipamientos adicionales en caso de tener que hacer algún tipo de rescate. Claro, me llamó mucho la atención eso también, que llegaran, además de la policía, dos ambulancias del Coven, dije, epa, ¿qué pasó ahí? Y ahora está llegando una ambulancia del 107. Bueno, lo bueno es que si pasa algo llegan muchas ambulancias en ese lugar. ¿Por qué se da esto? Por la comisión triangulada, digamos, a través del 9-11. Comisión, ambulancia al lugar, y bueno, el que está cerca llega, llegó en primera instancia a los chicos de Coven, también llega ahora el servicio de emergencia 107, pero bueno, ya no va a ser necesario. Sí, seguramente se va a esperar algún vehículo de la policía para poder retirar la moto de la calle, no sé si será algún tipo de pericia previo a retirarla, así que por el momento hay una reducción importante de calzadas. Viene en la parte central de los cruces de Iturraspe y Presidente Perón, sobre todo se complica, digamos, el ingreso a Santa Fe cuando uno viene desde autopista y quiere continuar por Iturraspe. Si tiene que doblar hacia Presidente Perón, no hay mayores inconvenientes. Genial. De a poco, suponemos que en unos minutos nada más, esto se irá liberando, pero todavía hay dos ambulancias, dos patrulleros, una moto en el lugar, por eso está complicado el ingreso a la ciudad por autopista y también para circular de norte a sur por Avenida Perón. Y también aquel que sale, el Presidente Perón, que va circulando con sentido sur-norte y quiere entrar hacia autopista, también se encuentra con la reducción de calzada. Bueno, aquí la policía va a hacer que salga la ambulancia de servicio emergencia 107 que había llegado para ir de a poco liberándonos el tránsito. Bueno, suponemos entonces para la gente que viene desde la autopista que esto en unos minutos se normaliza, pero por ahora el tránsito es un poco complicado porque hay media calzada disponible. Además, es intensa la carga vehicular que está ingresando a la ciudad de Santa Fe y al verse reducido el tránsito, que se pase mucho más lento, se acumulan muchos vehículos sobre Iturraspe, ¿no? Gracias, Nacho. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos una de nuestras cámaras ubicadas a pocos metros del lugar del accidente, te lo mostramos, lo seguimos desde el primer minuto y inmediatamente llegamos con el móvil para contarte cómo hacemos cada mañana, cada tarde, cada noche, todo lo que ocurre con el tránsito en la ciudad de Santa Fe, lo tenés en aire de Santa Fe primero, siempre.